Psicosis 1960 contra 1998 En 1960 Hitchcock realizó una de las mejores películas de la historia del cine. Se basó en la novela de Robert Bloch, la cual estaba inspirada en El asesino en serie Ed Gein. Una de las máximas sorpresas fue que acababa con la supuesta protagonista antes de la mitad de la película. Acabó siendo tal el éxito que actualmente sigue siendo considerada por muchos como la mejor película de la historia. Encumbró a su protagonista, un joven desconocido llamado Anthony Perkins. También mítica es la banda sonora compuesta por Bernard Herrmann. Pero hoy toca hablar de la copia que realizó en 1998 el señor Gus Van Sant. Hola, muy buenas. Aquí estoy yo, Koji McFly, de Videoclub Nostalgia, para este nuevo videocoral. En este caso, de remakes de películas antiguas que han sido un poquito fiasco o consideradas como fiasco o fracaso. En este caso, pues yo me he aventurado, igual que el director de esta película, a una, digamos, de las más difíciles. Psicosis. Psicosis, en este caso, perpetrada por Gus Van Sant en 1998. A ver, para empezar, digamos que es una osadía, ¿no? Porque lo que este hombre ha querido hacer ya no es un remake. Ha querido hacer una copia exacta, actualizada en color y con algún que otro cambio, pero exacta. Plano a plano, secuencia a secuencia, diálogos, música, todo copiado al grandioso dios del cine, que es Alfred Hitchcock. Bueno, lo he dicho un poquito raro, ¿vale? Alfred Hitchcock. Allá por 1960, el señor Alfred, ¿vale? Ideó esta gran maravilla, considerada para muchos, entre los que me incluyo yo, como la mejor película de la historia del cine jamás realizada. Para mí, la más completa, con diferencia. Claro, ahí está el hándicap de este señor Gus Van Sant, que decidió hacer, ni más ni menos, ya no un remake, sino una copia. Pues, ¿con qué se va a encontrar? Pues, evidentemente, todo en contra. La crítica, evidentemente, prácticamente, los fans del cine en general se tiraron de los pelos y se rasgaban la camisa como camarón porque, evidentemente, era un ultraje. Y así fue. Un éxito prácticamente nulo. Casi lo comido por lo servido en cuanto al presupuesto y lo que sacaron en taquilla. Y, sobre todo, se llevaron varios premios, pero varios premios a la peor película, al peor remake, a la peor, sobre todo, actriz. Hay que decir una cosa que quizás a favor es que el elegido, ¿vale?, para Vince Vaughn, que era un actor que luego se ha dedicado y ya ahí en un actor más de comedia. Tengo que reconocer que lo hace bastante bien. Y, incluso, su personaje de Norman lo hace un poquillo más asqueroso, más repugnante que el que perpetró en su momento el señor Anthony Perkins, ¿cómo no?, que hizo un maravilloso Norman Bates, que es uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Del cine y de la televisión, porque ha habido series, luego ha habido precuelas, secuelas, series de televisión y este asesinato al cine, como fue la versión de Guzmán. Evidentemente, tú, si eres un, digamos, un novato en la cinefilia y no has visto que ya es un crimen psicosis de alfragico y ves la de Guzmán, pensan, ¿vale?, es correcta, está muy bien, pero, claro, no deja ser una burda copia. Y lo que más me fundamento también en que no es digna es que el mismísimo Quentin Tarantino dice que es mejor que la original. Tócate los huevos. Dice que es mejor porque es más realista. ¿Por qué? ¿Por qué es más realista? Porque, por dos, por varias escenas, porque es en color, sale la sangre y ¿por qué? Porque la famosa escena del agujerito en la que miran, que mira Norman Bates mientras se está duchando, ¿cómo era?, Marion Crane, ¿no?, mientras se está duchando y está ahí mirando, en la de Gizko deja interpretación como que se está tocando, se está haciendo tocamiento, se masturba. Y, evidentemente, en la de Guzmán, Vince Vaughn, con el sonidito, el soniquete, te bajas a los pantalones y él... Se sabe que se está haciendo ahí una pajillola total viendo a la Jan. Como no sabe eso, lo que es más realista, el resto... Es verdad, también hay una escena que, claro, en su época no la pudo hacer... Este hombre alfregisco no la pudo hacer como él quería, que era una sola toma, la del principio, la de que va como volando por la ciudad y se mete en la habitación de los dos amantes. Pues esa la tuvo que hacer, evidentemente, para la época, con varias tomas. Eso sí, luego un montaje excepcional que prácticamente no se nota. Luego, Guzmán, si lo hizo, logró hacerlo con una toma, porque ya era 1998 y la técnica, evidentemente, había mejorado y evolucionado. Y, bueno, qué más decir, espera. A ver, Guzmán quería hacerlo tal copia, tal copipaste, que lo que hacía era tener, mientras estaba rodando, cada escena tenía un vídeo, ¿vale?, en el que iba viendo la escena de origen alérgico y la copiaba, la calcaba. Decía que copiaba todo, hasta cualquier pequeño defecto que pudiera haber, que una puerta se quedaba abierta, una mirada, un gesto, todo lo copió. Lo único, también, punto a favor es que la hija de Hitchcock dijo que esa escena, la primera, que va volando y se mete en la habitación, que esa es la que le hubiera gustado hacer a su padre. No quiere decir que eso sea una obra de arte, vamos. La técnica, claro, evidentemente, en 1998 y tienes mejores fundamentos para hacerla. Otra cosa que copió, también, fue el tema del clameo. Sabemos que en la película de Hitchcock, la original, el señor Hitchcock sale, mientras está Marion dentro de la oficina, él sale como fuera, se le ve por el escaparate, ahí, pues en esta sale Gus Van Sant y discutiendo con una persona que parece, hace como, como que Hitchcock echándole la bronca, claro, diciendo, ¿qué cojones estás haciendo, Gus? Cabrón, pues eso, pues es lo que hay. Que evidentemente no hay por dónde coger, intentar salvar este remake, copia, por muchos motivos. Vale, no me vale el rollo de que en vez de 4.000 euros, o sea, dólares, ponga 400.000, porque es más actual. El rollo este también del agujerito, el otro masturbándose ahí, la sangre y también la escena de la ducha, porque además la copió luego, las escenas, la calcó, la copió. El tema del sonido, incluso del cuchillo, la música es la misma, ¿vale? Es interpretada por otra orquesta, pero es la misma. Digamos que para mí, pues no se salva. No, no, no se salva. Él fue muy osado. Yo no diría valiente, porque una persona valiente es cuando haces algo, pues que sabes que puedes salvarlo. Aquí es que no tenías nada que salvar. La mejor película de la historia del cine y ni siquiera haces un remake, ni le das tu esencia, o sea, la has copiado, tronco, la has copiado. Y además, pues no, no tienes nada que hacer. Lo siento, pero entre la original de Gisco y la tuya, la de Gisco siempre, el Tarantino, te has pasado tres pueblos ya. Si me estaba empezando yo ya a dudar de usted o de ti, ahora ya directamente, vamos. Me parece que tu afán de protagonismo, por decir chorradas, ha crecido a pasos agigantados con tu edad. Bueno, pues esto es mi valoración de Psicosis de 1998, perpetrada por Gus Van Sant. Que viva el cine y que viva el Fregisco sobre todo. Hasta luego.